...mejor cantera, aunque hoy tenemos dos equipos que trabajan bien la cantera, que posiblemente tengan las mejores canteras, al menos de Madrid, ¿no? Y bueno, todo esto todavía es un proceso un poquito largo, ¿no? Pero ya destacan muchísimos jugadores en este alevín, como comentaba José, y posiblemente nos vamos a ir descubriendo, ¿eh? O sea, siempre nos sorprendemos, en cada partido que hacemos de catedrales inferiores, descubrimos a un futbolista que decimos, ese chico va a ser un crack, ¿no? Bueno, luego las cosas pueden cambiar, pero, chicos, en el partido siguiente piensas en otro, ¿no? Claro, 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 ¿no? Es decir, pero ya saber que hay un futbolista, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, que pueden llegar, aunque insisto, el camino es muy largo y muy duro, ¿no? Y depende de ellos, depende solamente de ellos, ¿no? Pero ya ves aquí hay cosas que dicen, madre mía, qué buenos son, qué cosas hacen, yo voy a estar en el Real Madrid y ya, pero bueno, chicos, tenéis todo, ¿no? Hay que seguir trabajando, aprovechar este momento. Decíamos, cambios de fútbol, porque esto es un futbolense que es un paso más, e intentar identificar el estilo, ¿no? Desde muy pequeños, desde esta categoría en la que ya se pasa a futbolense, intentar que ese estilo del primer equipo se traspase a todos, ¿no? Y lo estamos viendo en todas las categorías. Sí, 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 tanto sea en Fútbol 7 como en Fútbol 11, el estilo del Real Madrid, el estilo de juego, los conceptos, todo se trabaja mucho en Valdebebas, en cada entrenamiento, para que los chicos se vayan familiarizando, para que vayan creciendo como jugadores, tanto a nivel técnico como a nivel táctico. Y luego también, en esta categoría, es una prueba de juego para ellos, ¿no? Jugolistas con mucho talento, pero que se van a enfrentar a chicos, muchos de ellos, de los clubes, con un año más. Entonces, es un... Además, en estas edades se nota mucho un año de diferencia. Es una prueba de juego, es una categoría interesante para ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden superarse estos chavales que tienen 10 años. Ya les ven, ahí con esa estatura, y ya verán que nos dejan detalles espectaculares durante el partido. Estaban pendientes de saltar el terreno del juego, ya lo están haciendo, con esa sensación de que, sí, es un partido especial. O sea, hay sensaciones que se perciben ya desde este premio del partido, ¿no? Claro que sí, ¿no? Es un derbi. Está lloviendo bastante, por cierto, en Madrid, en Valdelevas, en Ciudad Real Madrid, pero fíjate que a los niños les da igual la lluvia. Eso es más molesto para los padres y seguidores que están en la grada, aunque están cubiertos, ¿no? Porque tiene una instalación magnífica, pero siempre es muy incómodo el tema de la lluvia, ¿no? Pero a los niños les da igual, saben que es un partidazo y ante la Leti es el vecino, es el rival, igual son vecinos. Muchos de ellos, ¿no? O se conocen ya porque van o comparten en cole o dicen que no saben, ¿no? Pero, en fin, hoy lo que importa es que son conscientes que el equipo tiene que demostrar por qué es el Real Madrid. Yo estoy convencido que en un porcentaje muy alto de los jugadores, de los chicos que van a jugar en el partido de esta mañana, les gusta jugar con lluvia. Yo cuando era pequeño, todos mis compañeros, incluso yo, y jugaba partidos con lluvia, me gustaba. Bueno, no diluviando, pero con esta lluvia que hace... Y jugabas en barro. Y en barro, en barro, sí, sí. Y en barro, jugabas en barro, eso es. Además le daba como más valor a la victoria, no es como era más épico, ¿no? Jugar con unas condiciones climáticas adversas y era atractivo, era atractivo. Llegar a casa hecho Cristo, ¿no? Con lleno de barro y tal, que dice tu padre, pero bueno, eso te daba un plus más, ¿no? De desopuerto que habías hecho en barro, pero hoy ya esto ha cambiado muchísimo y, como vemos, el campo de juego está en perfecto estado y todo listo para que disfrutemos todos viendo una mañana de fútbol aquí en Rama de Televisión. Bueno, aquí está el saludo de los dos capitanes, el sorteo de campos. Efectivamente, todos nos hemos identificado, con eso que decía José Luis Cabrera, los que hemos jugado al fútbol, seguro que ustedes, si han practicado este maravilloso deporte, les gusta jugar con lluvia. Va a comenzar el partido, va a ser el Atlético de Madrid el que ponga la primera pelota en juego. Ya está ahí preparado Guti, el delantero centro, para mover el primer balón del partido. Ya está preparado también Aymar para salir a la presión. Este primer balón arranca el encuentro, la primera pelota para el equipo del Atlético de Madrid. El balón para la parte derecha, la presión rapidísima. Ya va a recuperar el Real Madrid. Está a punto de llegar ese balón Aymar. La tocó Hugo Urcio. La pelea de nuevo de Aymar. La baja Hugo. Intentaba llevársela hacia la parte izquierda. Tocó hacia atrás Adrián. Abre hacia la parte izquierda donde está Alonso. Alonso con Monti. Monti que sale conduciendo. Recupera rápidamente Boga. Boga que toca para Aymar. Aymar que retiene la pelota. Abre y manda derecha la llegada por ese costado de Boga. Va a forzar el saque de puerta. Dice el árbitro parecía. Corre el saque de portería a favor del Atlético de Madrid. Ha comenzado presionando muy arriba. Recuperando el rápido de equipo de Daniel Guindos. Es lo más importante de este arranque que solo son 40 segundos. Pero vemos que el Alevín B ya está presionando para robar la pelota. Para meter al Atleti en su campo. Y para buscar eso. Para buscar el gol. Y esto va a ser un poco la tónica. El dominio. La presión del Alevín B. Sí, lo decías tú Víctor al principio. El concepto de todos los equipos de la cantera es ese. Presionar arriba. Tratar de ser protagonista. Tratar de robar el campo contrario. Y hacerse enseguida con la pelota. Y lo estamos viendo en todas las categorías del Real Madrid. Ahí estaba recuperado rápidamente. Efectivamente con esa presión altísima del equipo de Daniel Guindos. El balón que lo tiene ya en defensa. Miguel. Miguel que abre. Manda derecha para Boga. Bueno el recorte. Sale conduciendo. Levanta la cabeza. Va a intentar abrir el mando derecha. Donde está pegado. E intentaba tocar de primero. Habrá hecho bien Alex. Ha tocado en un zaguero del Atlético de Madrid. Ahora saque lateral para el Alevín B. Que ha salido con mucho ritmo. Ha salido a presionar arriba. Esta mañana lluviosa. En la ciudad de Real Madrid. Ha salido a darlo todo. Están corriendo. Están presionando. Y eso que no ha hecho eso más que empezar. Y tampoco olvidemos que el campo es mucho más grande. Que en el que estaban acostumbrados a jugar. Y por supuesto el cansancio también ha de ser. Por extensión superior. Superior. Sí, sí. Va a sacar la pelota desde la parte derecha. Boga. Muy cerquita del banquillo de su equipo del Real Madrid. Ahí está Boga. Va a componerla para Hugo Burcio. Muy marcado. Este es un jugador a destacar. Y el Atlético de Madrid lo sabe. Y le va a marcar muy de cerca. Pero ya que llega Marcos. El medio centro que ya levanta la cabeza. Abre. Manda izquierda. La llegada de Íñigo. Íñigo toca hacia atrás de nuevo para Javier. Javier en la apertura. Manda izquierda. Sale muy bien el Real Madrid por este costado. Viene Guillermo. Guillermo que mete profundidad para Aymar. No va a llegar. Esa pelota salió rápido. El portero de la Atlético de Madrid se atrapó Hugo. Buen concepto ahora ahí del lateral izquierdo. Como hemos visto. Que Íñigo robaba. Buscaba ese pase. Luego para el delantero centro de Madrid. Para Aymar. El desmarque ha sido bueno. Pero son intenciones. Que también hay que ver muchas veces las intenciones. A veces no se concretan. Pero estos niños están aprendiendo por efectos futbolísticos. Lo harían. A más que como hemos cuentado unos 10 años. Y esto es una. Aprender constantemente. Vamos. Ahí sale Guillermo. Guillermo que protege muy bien la pelota. Mete en horizontal. La primera de Hugo Burcia hacia atrás. Para Javier. Javier de nuevo abriendo para Íñigo. Muy bien. Que arranca muy bien. Conecta con Alvarito. La media punta. Alvarito que siempre hacia el centro. Tira a Diagonal. Va a meter el fase. Dentro del área. Ha tenido que despejar la defensa. Despejó Monti. Que vino la ayuda. Porque el pase de Alvarito. Tenía muy buenas intenciones. Saque de esquina. Sí. Es un auténtico peligro. Ya no solo porque es capaz de filtrar buenos pases. Sino también porque tiene un buen disparo. Vamos a ver si tiene suerte a lo largo del partido. Y puede hacer algún gol. O puede hacer algún pase definitivo. Va a golpear a Hugo Burcia. Para un querido partido a primer par. Le intenta el remate. Intento incluso la chilena. Y Mar. Ahí saque de portería. Dice el árbitro. Saque de puerta a favor del Atlético. Primera llegada con muchísimo peligro del equipo de Daniel Guindos. Le decía Marien Corne. Pero bueno. Al final ha habido saque de portería para el Atleti. Y hemos visto a Íñigo en esa parte izquierda robar y poner un buen par de balones y detalles que estamos viendo. Pero en conjunto. Las ganas que está poniendo ya la de Bimbe para buscar la portería de su rival, de la de Bimbe. El Atlético que también intenta presionar arriba. Ha salido desde atrás. Alex que se marchaba. Pero ahí falta a favor del equipo visitante del equipo de Chus Santos. Falta ya en campo del Real Madrid de Gale Bimbe. Mucho ritmo, ¿verdad? Estamos viviendo que son chavales muy pequeños, muy jóvenes. Y estamos en derbi. Es que al final, claro. Claro, claro. Y el ímpetu. Salgar el ímpetu a un niño de 10 años es imposible. Sí, sí, sí. Hay que aportarle absolutamente calma, tranquilidad. Porque todos lo hacemos. Cuando tienes 10 años que te vienes con el mundo. Exactamente. Sí, sí. A eso ha salido desde luego el equipo madridista. Otra buena presión. El del Peque tuvo que tocar a Jaime. El balón que se marchó directamente fuera. Saque de banda. Volto a funcionar esa presión. Altísima del Real Madrid. Juega Javier. Javier que controla. Toca horizontal. El balón para Miguel. Juega el capitán que sale conduciendo. Bueno, la conducción. Intentaba abrir. Ahora ha cortado el Atlético de Madrid. Presiona a Hugo Murcio. La pelota para Adrián. Adrián que mete entre líneas. Ojo que puede haber peligro. Se da la vuelta. Llega muy bien ahí Guti. Abre la banda izquierda. El amago dentro del área. El disparo. Atrapa muy bien Adrián. Atrapó. Estaba muy bien colocado Adrián. Con mucha seguridad. Se intentaba montar el contrabolpe. Eso ha pensado mejor. Toca en corto. Adrián. Aunque se ve una parada. Que no era de las más difíciles. Pero se ha demostrado. Que ya sabe algo. Estar bien colocado. Eso para un portero es fundamental. Y Adrián. Estaba muy bien colocado. En ese avance del rival. Muy bien Álvaro. Muy bien Álvaro. Que tiene mucha verticalidad. Enseguida se gira. Y ya encara la portería del rival. Apertura a banda izquierda. Vamos a ver si llega Guillermo. Si va a llegar. Ahí está pegado a línea de cal. Le ha metido la pierna. Jorge habrá saque de banda. A favor del Real Madrid. Qué importante es que Alvaro entre en contacto con el balón constantemente. Es un futbolista que da mucho juego. Que genera mucho fútbol. Y cada vez que toca el balón es importante para el equipo. Se ve, ¿no? Se ve su calidad. Sí, sí, sí. Esas cosas que vimos que son innatas. Se ven. Y Algarito tiene esa calidad que ya ha demostrado con un par de toques, con conducciones. Y luego, ¿cómo con el exterior de la gente ha buscado el pase? Tiene ahora Iván por el centro. Toca de nuevo hacia atrás. El balón para Villa. Villa que se marcha con la pelota. Mete el centro. Ha ataponado muy bien Miguel. Y además recupera la pelota boga. Va a despejar Miguel. Ahora la presión es el Atlético de Madrid. Es que la tiene en el centro del campo. Adrián. Adrián que metía entre líneas. Ha aparecido muy bien Marcos. Marcos para Alvarito. Alvarito para Hugo Murcio. Tiene claro Alvarito enseguida saliendo hacia adelante. Sale muy bien Inigo. Dobre regate. Al final falta. Falta cara a la anterior. Salta sobre el rano. Bien Inigo. Inigo está en estos primeros minutos también demostrando que tiene mucha calidad y tiene mucha determinación también con esa piana izquierda. Precisamente Inigo. La pisa. Toca para Marcos. Marcos que va a oxigenar hacia la parte derecha. El balón para Boga. Boga que a Marga toca para Hugo Murcio. Fíjense que enseguida tiene muy encima a Adrián. Porque saben que este es un futbolista determinante. En el equipo en el Alemín B. Ojo que viene por la parte izquierda del Atlético de Madrid. En el centro va a despejar Javier. El rechazo que viene otra vez. Rebotado. Javier que no se ata con contemplaciones y despeja muy bien la pelota fuera del área. Y salta Boga. La pelea constante. Es un derbi. Se nota desde el primer minuto de partido. Al final el che rechazo. Y viene muy bien otra vez. Muy atento Adrián. A atrapar la pelota. Eso es. Concentración y colocación. Las dos cosas que habrían el portero está demostrando. Y está moviendo que en estas categorías, con estas edades, son muy complicados y, atención, muy peligrosos los rechaces. Es decir, cuando uno despeja, no tienen mucha fuerza en sus pies. Cuando despejan, pueden dejar un balón con peligro para el rival. Porque no tienen esa potencia para alejar el peligro y mandar el balón al campo contrario. Eso es un factor del juego muy peligroso en estos partidos. El agarrón clarísimo sobre Hugo Burcio. Nos enseñó cartulina amarilla del árbitro. Él lo tiene clarísimo en cuanto Hugo Burcio coge la pelota. Tiene uno o dos hombres encima. Y si se marcha en la primera estancia, enseguida es agarrado. Ahora va a hacer un partido incómodo a Hugo. El final está siempre pegado. Saben que es un jugador muy peligroso. Y está muy marcado. Ojo, que veo en ética por la parte izquierda. Está parado muy bien Miguel, que sale de nuevo a la presión. Colosal Miguel, que sale conduciendo. Muy bien. Se va muy bien Miguel. Y lanza el contragolpe, todo para Alvarito. Alvarito, una apertura fantástica, lástima. Ha agotado y ha cogido mucha velocidad. Pero la lluvia se baló y no pudo llegar Guillermo. No ha llegado por eso, precisamente. Porque la apertura era muy buena, pero el campo está rápido, el campo está mojado. Y ese bote ha embargado la pelota y no ha podido llegar a Guillermo. Pero la idea era muy buena de nuevo de Alvarito. Y gran saída del capitán. Muy bien. Con gran calidad. Con qué elegancia también, con qué elegancia ha sacado la pelota. Es una posición en el campo central muy importante. Y además lleva el brazo del capitán de Salario. Ahí se tiró Villa para intentar recuperar la pelota. Corre Javier, que tapona bien en la carrera de Guti. Atrapa Adrián. Que no tiene clarísimo. En cuanto recoge la pelota, balón al suelo, al tapete. Y vuelta a empezar para Miguel. Miguel para Aymar, que bien hace esa función Aymar. Parece un 9 ya, adulto. La pelota que viene rebotado hacia la parte izquierda. Intenta recuperar la Villa. Llegado un poquito tarde ahí, Marcos. Ahí salta a favor del Atlético de Madrid. Bueno, la falta que ya el balón no se ha bajado, prácticamente. Es decir, podría haberla dejado. Pero bueno, balón para el Atlético. Tampoco está planteando un partido fácil para Ale Vimbe. No, está claro. Lo hemos comentado. Al final es un mini derbi y hay rivalidad. Rivalidad sana, muy sana en este tipo de categorías. Pero es cierto que hay mucho ritmo, hay mucha pelea y va a ser un partido complicado. Entonces le disparo desde allí. Muy lejos, le dejó pasar a Adrián, que le dio perfectamente la primera historia de la pelota. Saque de portería a favor del Ale Vimbe. No es la mejor opción, ¿no? Saque elegido tan lejos es muy difícil. Es que tiene mucha potencia. Claro, ganchalajos, el arco y que llega a la portería, que defiende a Ale Vito, pues que le ponga en problemas, ¿no? Sale desde atrás Javier, buen amago del central. Intentaba tocar ahí en profundidad. Vuelve a recuperar el movimiento en Javier. Toca a Hugo Murcio, que tiene las heridas muy claras. El balón para Adrián. Adrián dentro del área. Se apoya en Miguel. Sale desde atrás el control defectuoso. Intenta marcharse por la parte izquierda. Vaya, muy bien. Entonces ahí Marcos. Se reace Hugo Murcio, que yo como venía, otra vez le estoy agarrando. En cuanto se marcha un poquito, no quieren darle ni un metro a Hugo Murcio. Ese líder, ¿no? En el medio campo, junto a Alvarito, los dos son los que manejan el juego creativo y ofensivo de este equipo y lo sabe. Es que fíjate, es que está constantemente pegado un futbolista del Atlético de Madrid a Hugo Murcio. No le dejan ni a Sol ni a Sombra. Y cuando, lo hemos comentado también, cuando consigue salir, le hacen falta. De momento le está gastando efectivamente, pero le va a hacer crecer mucho. Ese tipo de partidos, le va a hacer crecer mucho durante la dificultad, los marcajes individuales. Lo sabe que además va a ser así, cada categoría que saltes, todavía más intensa esa presión. Pero esto, claro, eso curte y esto lo hace el futbolista. La pelota que la va a poner ya Jorge, Jorge de Laguna en profundidad. El espeje de índigo llega para Alvarito. Alvarito para Hugo Murcio. El control, ahora sí tiene espacio. Ahí pone Hugo Murcio para Aymar. Aymar que la puede poner. Qué lástima el primer control porque ya estaba pensando en ponérsela ahí a Alex que llegó a velocidad. Boa que sale. Otra vez Hugo. Hugo Murcio que la pelea ahí en el centro del campo. Se la lleva Adrián que está prácticamente su pareja de baile durante todo el partido. Va en profundidad. Intentaba llegar Guti. Se levanta muy bien Miguel. El balón remontado. Viene para Alex. Vamos a ver qué velocidad. Vamos a ver el contra golpe. Sentirado le ha tocado por detrás a Alex. Ahí saque de banda. Para mí había falta. Sí, 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 porque no le permite salir en conducción y en condiciones para afrontar luego el uno contra uno. Además la falta no es dar solamente, es dar o intentar dar. Y lo que hemos visto ahí es que ha inventado hacerle falta porque se marchaba. Otra agarrona Hugo. Iba a tres o cuatro faltas ya a la Atlético de Madrid solo sobre Hugo Murcio. Pero me gusta a mí mucho la actitud de Hugo Murcio. Le están planteando un partido difícil, le están haciendo falta, le están agarrando, pero hoy la pide y ya verás como al final va a coger contra el balito. Y el balito que viene al balito para Guillermo, que le da la cabeza. ¡Lo ha intentado el disparo! Se le marchó, levanta la mano pidiendo disculpas porque tenía en la cabeza seguramente el pase. Ahí está como levanta la cabeza y al final intenta el disparo porque tenía buena posición para el disparo. Sí, sí, Guille lo ha intentado. Ha visto que podía ir a la escuadra. Su remate con la colección, que después lógicamente ha pedido perdón. Hay disculpas que son también propias, ya incluso desde niños. Pero comentando un poco lo de Hugo, a mí me parece que si encima consigues destacar con dos rivales pegados constantemente, que le hacen faltas constantes, y sigues destacando es porque eres muy bueno. Eres muy bueno. Y esas cosas, cuando les dejen jugar, se ven. Se ven. Es decir, aunque no les dejen brillar porque le hacen faltas constantes, pero se ven que eres el motor de este equipo. Qué bien ataporan ahora al balito, la pelota que le llega a Alex. Alex con Hugo Murcio. Arranca ya velocidad. Ahora tiene espacio. Pero han dejado pensar que, bueno, la apertura para Guillermo. Ahí toca Guillermo hacia atrás. Aparece Íñigo. Y con campo del Atlético de Madrid se tiró al suelo. Le pudo rebañar. Ahí el tobillo sale por la parte derecha a Jorge. Jorge para Guti. Guti que arranca velocidad dentro del área. Puede disparar. Disparo. Buena parada de Adrián. Fenomenal la parada de Adrián. Es el disparo de Guti en una ocasión del Atlético de Madrid. Está dejando muestras de mucha seguridad. Hace el guardameta del Real Madrid. Hace el valor de profundidad. Otra vez, Adrián. Es sensacional. Rapidísimo el guardameta del conjunto blanco. Muy bien, Adri. Y me ha gustado mucho cómo estaban después colocados los defensas. En ese remate que ha despejado Adri. Cuando eres tan niño y tan pequeño. Te olvidas de eso. Despejar a un lado. Eso se gana con el tiempo. Siempre es importante despejar hacia un lado. No dejarla al centro. Porque puede rematar. Pero claro, evidentemente, él ha despejado como ha podido. Debe estar muy alquite por eso. Estaban defensas muy alquite que han despejado finalmente esa pelota. Pero le está gustando mucho a Adri. Que sin ser exigido del todo. Pero está dando detalles de colocación y de seguridad. Muy sobrio, sí, sí. Bueno, la verdadera Atlético de Madrid. Dice, hermano, que se le intenta llevar de útil a otro del anterior disparo. Ahora dispara de nuevo. Se le ha marchado de alto. Ahí ya había pedido esa trayectoria. Adrián, por eso no hizo la demanda de ir a por la pelota. Ahí saque de puerta. Partido complicado para el Ebitbe. Está jugando bien el equipo de Daniel Guido. Se está tocando desde atrás. No arriesgaba el balón. En estos primeros instantes, en cuanto se marcha, en cuanto tendrá montado el contragolpe, está parándole en falta el equipo rojo y blanco. La pelota que la tiene ya en banda izquierda, Javier. A ver qué toma para Alvarito. Alvarito abriendo para Íñigo. Horizontal de Íñigo. Otra vez la presión muy alta del Atlético de Madrid. El despeje lo va a recoger Aymar. Que buen control de Aymar de Hugo Burce. De primera esquí balón. Qué balón. Había metido en profundidad. Otra vez toca Aymar. Intenta llegar a Guillermo. Ese balón se va a marchar. No. Llega Guillermo rapidísimo. Que bien arranca en velocidad con potencia. Hace una maga. Olínea de fondo. Puede meter el centro. Ahí está Guillermo. Ha forzado el correr. Muy bien Guillermo. La jugada. Muy bien también Aymar. Y en el primer pase de Hugo Burce, que si llega a entrar en contacto con la pelota, Guillermo deja solo. Deja solo. Además Guillermo está demostrando ser un futbolista muy rápido. Un futbolista con mucha habilidad. Está participando mucho. Y ese balón posiblemente hubiera acabado el gol. Ahí va Hugo Burce. El saque en corto. Va a votar directamente en largo. El balón de Hugo Burce. Muy bueno. Pero el primer palo. El remate que nos llega. Y de Aymar, y de Guillermo se quedó ese balón muerto. Intenta disparar de fuera. El balón que se marcha de Marcos. Parecía que se marchaba muy largo, pero bajó. Y estuvo a punto de sorprender a Hugo Saque de portería. Me ha gustado ese saque de esquina que ha hecho Burce. Que ha llegado muy bien. Ha rematado y ha sacado el córner con potencia para llegar al corazón del área. Donde duele al rival. El Fidio tiene Chabal también. Además de esa clase que está exhibiendo ya en este partido. Tiene también ya potencia. Y sabe golpear bien la pelota. Que bien gira Aymar sobre ese mismo. El balón que le llega a Hugo. Hugo que prefiere no arriesgar. Toca muy bien hacia atrás. El balón para Miguel. Empieza desde cero en el Real Madrid. La apertura hacia el centro. Toca a Marcos de nuevo. No arriesga. Miguel que la saca con un criterio de adversario. Ahora se ha equivocado Marcos. Pero llega rápidamente a la rectificación Javier. Y vuelve a salir desde la parte izquierda. Ahora Íñigo. Triple control de Íñigo. Toca en profundidad para Alvarito. Alvarito que intentaba buscar a Aymar. Ha rebotado ese balón en Joel. Balón que viene trabajando. Y lo hace sensacional Marcos. Marcos que remañó. Tocó para Miguel. Miguel para Boga. Boga que la tiene. Recibe la presión. Bueno, Hugo Burce no hace falta. Incluso cuando no tiene la pelota. Sale Miguel. Miguel para Aymar. Que bien protege a Aymar. Ha recibido la falta. Finalmente lo que estaba muy cerca. Interpreta que no lo es. Sale uno desde atrás. Salvando las distancias. Porque hablamos de niños de 10 años. Pero parece un derby de verdad. De los primeros equipos. Es decir, además viendo un poco como dominando. Queriendo jugar al fútbol en Madrid. Interrumpiendo. Presionando. Haciendo faltas el Atleti. Es decir, un poco sí que podemos ya encontrar. Pues insisto que son niños de 10 años. Y nada tienen que ver todavía con el fútbol del primer equipo. Pero vemos un poco las intenciones. Y además no hay tregua. Es que cada balón que ha dividido. Se pelea de una forma fantástica. Con mucha intensidad. Con mucha intención de llevarse la pelota. Cada uno de los dos equipos. Es un partido difícil para ambos. Se pelea efectivamente cada metro. Esto es un derby. Esto no es una broma. A pesar de tener la edad que tienen. Ya lo consideran un partido especial. Va a sacar a Jorge. Jorge que la pone por ese costado. Para despejar. Lo hace muy bien. Javier viene a buscar a Aymar. Saltó a Aymar. Bueno, eso es lo suficiente. El despeje de Inío. Zona de nadie para llegar a Alonso. Broma las justas. Broma las justitas en un derby. Se toman muy en serio los dos equipos. Y fíjate que van ya 18 minutos. No hemos visto ni un gol. En estas categorías ya hay goles. Pero el partido a mí me está gustando mucho. Por la dificultad. Por la exigencia que está poniendo al living room. Y a ver cómo sale de esta presión. Y de esta exigencia. Que también es muy bueno. Y le va a crecer muchísimo. Sí, sí, sí. Además, siendo fieles a su idea. Tienes un equipo enfrente que te presiona mucho. Pero siempre fieles a tratar de combinar. A tratar de jugar. A tratar de aprovechar los espacios. A veces sale. A veces no. Pero esa es la filosofía que tiene que seguir en la delive. Ahí arranca Aymar. Aymar mete el cuerpo. Madre mía. Qué bien lo ha hecho. Falta, falta. Clara. Le ganó la posición ahí a Joel en velocidad. Además, metiendo el cuerpo a Aymar. Qué bien. Utiliza su cuerpo. Este chico va a haber falta. Y va a ser peligrosa. Porque ya está Hugo Burce encaminando hacia la posición. Ahí está el empujón claro al final. Después de haber ganado la partida. En ese duelo, mano a mano. Y Hugo Burce ya que va a ser encarnado de poner la pelota en el área de ese hombre de Hugo. O de este chico. O de este niño. Lo correcto es decir de este niño. Sí. Para sacar la pelota. Hugo Burce. Ahí está. Tico futbolistas del equipo de Daniel Guidos esperando el posible remate dentro del área. En la frontal. Está también Marcos, por si acaso, el rey. Llega el rechazo. Y ahí está Hugo Burce. Preparado para golpear la pelota. Puede buscar incluso el disparo. ¡Directo! ¡Disparo! Ha sacado el balón nuevo de base ahí. Falta. De Miguel que llegó con todo. Intentó el disparo Hugo. Yo creo que desde luego se le quedó un poquito corto, pero se ha atrevido desde ahí. Bueno, es un disparo que también puede ser un buen centro ahí. Porque si no llegas efectivamente a la portería, pero tienes que desplazar lo que ha pasado, ¿no? Que consigas el rebote o que incluso antes de que la coma el portero, puedas rematar y prolongar ese envío de Hugo. Vale, Juan, muy bien que llego para Miguel. Miguel abriendo para Boga. Viene otra vez Hugo. Ahí recibe Hugo. Lo que toca de nuevo para Miguel. Miguel Buscaimar. Ya está en campo del Atlético de Madrid. Sale que bien Hugo Burce intentado el pase para Alex. Ha superado la defensa. Lástima el bote que también le superó a él. Al final no pudo controlar, pero presiona como un jabato ahí. Alex, al final saque de banda para Atlético de Madrid. Ha evitado el inicio del ataque del conjunto rojo y blanco, Alex. Bueno, pero viendo que la presión de la Leti es buena, ¿eh? Muchas veces están presionando, están corriendo muchísimo y presionando. Yo creo que ya está de poco a poco la ley de B intentando entender y leer esa presión y salir de ella. Es decir, le están presionando. Vamos a ver cómo podemos quitarnos esta trampa. Que lo están tendiendo. Creo que poco a poco lo están ya interpretando. Estamos viendo mucho más dominio ahora, ¿no? Del infantil B con el balón constantemente y ya casi jugando siempre. Sí, sí, sí. En los últimos minutos está imponiéndose el A y B en el juego. Que bien ahora fenomenal Indigo para Alvarito. Ya estaba pendiente de ponérsela a Guillermo otra vez Íñigo. No hay que intentar meter el centro. Se la lleva muy bien Indigo. El balón para Alvarito. Alvarito que busca el pase horizontal. La mete Indigo en la frontal del área. Despeja a Joel. Junta al contragolpe. Pero llega Miguel fenomenal al cruce. Muy bien. Han llegado Indigo para evitar el saque de banda. Indigo que toca muy bien hacia atrás para Miguel. Efectivamente seguimos con el estilo. No pierde. Muy bien. Ni mucho menos esa intención del equipo de Daniel Lindos. Lástima porque esa era la jugada de superioridad hacia la banda derecha. Se le marchó un poquito el control a Aymar buscando a Hugo Burcio. Se adelanta bien Boga. El balón rebotado viene Adrián. Adrián por el centro tocando para Iván. Iván que se la tiene que quitar de encima. Bueno, la presión del Real Madrid toca Boga. Boga que buscaba a Aymar. Va a llegar antes Alonso. Que toca hacia atrás hacia su portero, Hugo. Y ahí ya va a empezar la presión del Alevín. Viene Guillermo hacia la parte izquierda. Va a recuperar a punto. Ha estado de hacerlo. Lástima. Va a sacar la pelota de la Atlético de Madrid. Está bien buena la presión, la que hacen los niños de Daniel Lindos. Sí, sí, muy buena. Porque si vemos apenas le dura el balón a Daleti. Y cuando lo tiene apenas le dura porque Madrid también presiona ahí y recupera rápidamente el balón, como estamos viendo. Solo le está faltando cuando han conseguido salir combinando el último control, el último pase para darle ya continuidad y lanzar una jugada peligrosa. O sea, es lo que le está faltando. Un poco de precisión en esos momentos. Pero ya está madurando bien el partido del Alevín. Eso también es que es leer, como decía Rodrigo, leer la situación que te propone el rival y empezar a masticarla, ¿no? A acercarte poquito a poco al dominio, a llegar a las oportunidades de gol y ya veremos si la segunda parte mantiene este ritmo de presión los jugadores de la Atlético de Madrid. Es un partido que va a exigir paciencia. O sea, antes en la película que vimos anoche, que hemos visto también un poco esta mañana, unas imágenes, una conversación, Modric, jugábamos en la camilla que le decía, Modric, jugábamos paciencia, tranquilidad, paciencia. Eso es una frase que es muy importante. En este partido, además, tranquilo, paciencia, madurar el partido, que el rival va a bajar la presión, lógicamente, porque el tiempo va a avanzar y el momento va a ser nuestro. Y es un poco calmar los ánimos en estos primeros instantes, que se desahogue el equipo rival, que se canse y tú aguantar ahí e intentar imponerte como está haciendo, pero paciencia máxima. Y además en este tipo de partidos el rival te puede llegar a desquiciar, ¿no? Porque tú tratas de jugar y el rival te hace una buena presión, cuando consiguen salir te hacen falta y eso te puede llegar a cometer precipitaciones en algún momento, ¿no? Y de ahí la tranquilidad y la paciencia para jugar. Ahora, ahí la presión de Bogorce también con Boga, viene por la parte izquierda Iker, Iker que eche marcha por esa costa, intentaba meter el centro, la taponaba muy bien ahora. Fenomenal barco siempre rebañando todas las pelotas que quedan medio divididas, aunque tiene que despejar, no tienen ningún miramiento en los defensas del Atlético de Madrid, se evitan el contragolpe del Real Nadiz, van a sacar la pelota Boga, sabe que chiquitito es, los pantalones casi casi ya que se juntan con las medias. Pero Cali dance de sobra y raza también, ¿eh? Porque ya lo demostramos en ese partido Bogorce. Bueno, bueno, otra falta sufrida por Aymar y Lóquereto, ya es el momento, igual incluso es tarde ya, ¿no? Pero, es decir, oye, parar un poquito, las faltas también que se castigan con tarjeta, la retención, la intención, ¿cuál es? Hacer falta constantemente a Aymar cuando recibe de espaldas o a Hugo Murcio cuando tiene el control en el centro del campo. Eso es una orden clara del arquillo, oye, faltas, y eso hay que cortar, hay que claro, hay que penalizarlo. Vamos a ver qué la va a poner Íñigo, Íñigo. ¡Tiene buen balón! El segundo palo, llegaba Aymar, pero es que en cuanto Bota coge mucha velocidad, si no pudo llegar delante del centro tenía muy buena intención Íñigo. Ahí no hacia atrás es Miguel, el balón que lo toca Alonso, arriba, intenta peinar, último, va a saltar Javier, a ver que gana bien la posición, pelea Íñigo de nuevo, Íñigo valiente ahí, acaba dejándose el balón atrás, toca a Marcos, viene otra vez Javier que despeja, la busca Aymar, intentaba el control, estaba ahí, casi casi rodeado por dos jugadores del Atlético de Madrid, ese balón era muy complicado, viene por la parte izquierda, aparece Iker, por ese costado, viene hacia el centro, viene otra vez Marcos que le dio perfectamente la jugada, se viene Alex hacia el centro, toca no para Marcos, Marcos para Hugo, muy bien en primeras, toca para Alvarito, Alvarito en campo propio, a la pisa, se da la vuelta, apertura más de izquierda, la llegada de Guillermo, Guillermo que la para, tiene delante a su marcador, intenta marcharse en velocidad, ayuda a ir rapidísima de Joel, ante la verticalidad, la habilidad de Guillermo, saque de banda. Bueno, vemos, calidad tiene más, se está viendo, la de Bimbe que el Atleti, y poco a poco se van zafando de esa presión, que va con el tiempo a ir disminuyendo, eso es evidente, y será el momento para exhibirlo, que están exhibiendo, más calidad y por supuesto más llegada. Saque de portería a favor del Atlético de Madrid, está volviendo un partido intensísimo, vertiginoso diría yo, no sé si la lluvia ayuda, pero de nuevo está rapidísimo, y además el derbi también ayuda en cuanto a la motivación de los dos equipos. Joga la pelota y despeja el balón, el central Alonso, la pelea a Guillermo, mete la pierna a Jaime, y habrá saque de banda para el Real Madrid, que poco a poco va ganando metros, va ganando territorio, va dominando más, van a llegar las ocasiones, van a llegar los goles, ahí está Índigo, Índigo tocando y hacia atrás, está teniendo paciencia, eso es fundamental en estas categorías. Bien, muy bien. El gira ahí de Javier para quitarse la presión de Guti, sale Javier, abre mano izquierda, la pelota para Índigo, ahora hay un poquito más de espacio, tocaba ahí a Imar de tal gol, no llegó Alvarito, la pelota para Hugo, y vuelta a empezar ya adelante al líneas el equipo de Daniel Guindos. No está cometiendo errores, lo cual es importante, porque están demostrando esa paciencia que estamos pidiéndoles, que exige el partido, ¿no? Pero la paciencia no comete errores, porque vemos que el rival va a estar un poco a eso, va a estar un poco a... En cuanto a combinación no están combinando, no están llegando mucho, y están esperando un robo o un error en el medio campo para que les permita llegar a la portería que define Adri. Sí, además llevamos 10 minutos en los que el Atlético de Madrid lo ha pisado del área de Adrián, eso es el buen trabajo que está haciendo ahora el Alemin B, combinando bien, solo le falta culminar la jugada con un buen centro, con un remate a la portería, pero están salvando bien la presión. Va a sacar la pelota a Índigo, viene a buscarla a Guillermo, intenta buscar a Aymar, despeje rápidamente buscando a Guti, que va a llegar antes Javier, y ahora con buen criterio, se la quita de encima Javier, porque estaba muy forzado, estaba de espaldas, muy encimado por el delantero, por el rival, y ha hecho bien, pero un malo no lo tienes claro, mejor ir a la jugada, tirarla fuera. Acaba Jorge, la recupera, lo hace muy bien Índigo que tapona, va a despejar por esa banda, buscando el centro de profundidad para Aymar, que siempre tiene uno o dos jugadores muy encima, despeja otra vez Javier, el balón que lo peina hacia atrás, Alvarito, la peina otra vez, y prolonga Aymar, el Atlético que no tiene contemplaciones, se despeja directamente a los dominos de Adrián, que ya estaba bien situado como siempre, y atrapa la pelota. Eso es lo que es el balón, quiero decir, el balón no lo quiere, no les hace falta, para estar consiguiendo este momentáneo, empate a cero, con la presión se está sirviendo de forma momentánea también, pero bueno, son intenciones, estamos aquí, pues nadie quiere el balón, quiere jugar, quiere combinar, el otro no le deja, son dos estilos diferentes, muy distinto, es decir, un poco la similitud, con el primer equipo, como si estuviéramos viendo un derby, el primer equipo, en el Berraven, con la pelota de Iván, Iván que busca ahí a Guti, Iván que va a quedar muerto, Villa que intenta el disparo, se le marcha afuera, ahí está otro rebote, que aprovechó el Atlético de Madrid, para generar peligro, y eso es lo que tiene que evitar el conjunto blanco. Sí, por lo que comentamos, los estilos son diferentes, el Real Madrid trata de hacer daño a través de la combinación, a través del juego, y el Atlético de Madrid trata de hacer daño a través de robar un balón, de una pérdida del Real Madrid, y montar una transición rápida. La pelota, cuidado ahí, Javier se queda muerto dentro del área, va a llegar Guti, y paro, ha llegado el primer trato, justo lo que estábamos comentando, estaba esperando el Atlético de Madrid, el posible fallo, ha llegado, y lo ha aprovechado Guti, para el Atlético de Madrid, ahí hemos repetido Javier, que no se percata de la posición del delantero centro, que anota el primer trato del partido, allí fusilando a Adrián, que no pudo hacer absolutamente nada. Bueno, que muy buena definición, por cierto, buen gol, pero lo que estábamos comentando, lo que, a lo que han venido a jugar, es decir, aprovechar un error, el error se ha producido, en este caso, en el control del central del Real Madrid, cosas que pasan, insisto, en cualquier partido, pasan estas cosas, pero te han aprovechado el error, y primero era esto, y cuidado que no rentabilicen, este gol, no hay que, varíe el concepto, yo creo que hay que varíe el concepto, aunque este gol, te puede hacer daño, porque estábamos, ya prácticamente, llegando al descanso, y es un momento complicado, pero, no queda media hora todavía, y hay que, reponer fuerzas ahora, en el descanso, y, y afrontar la segunda parte, con, con positivismo, ¿no? Yo creo que al final, queda tiempo, y, y se puede generar ocasiones de gol, y matar el partido, y luego darle la vuelta. Ahí está Miguel, que busca a Alex, en la parte derecha, la pelea de Alex, se la puede llevar, ahí está el balón, que se queda totalmente dividido, en el movimiento, de Jorge, y final, se acaba la primera parte, llegamos con, este resultado, después del gol, casi casi al final, el descanso del Atlético de Madrid, hay tiempo para reaccionar, no se lo pierda, la segunda parte de este, a Levin, del drama Vicero, Atlético de Madrid, 1, una pausa, y enseguida volvemos hasta ahora. ¡Alevi, 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 ¡Gracias!